Las opciones comerciales, todas las cosas que puede hacer en el plano de los negocios, están muy, muy bien aspectadas. En el amor, por supuesto que están, como siempre, súper bien, porque los capricornios son personas muy seguras en el amor. Si aman, aman, se les nota. Así que hoy día están súper bien. ¡Qué bueno! De nada. Acuario. Acuario está en este momento pasando un poquito de problemas en el aspecto de trabajo, no así en el amor, en el cual están realmente muy bien, con mucha fuerza. Han pasado problemas, es bastante difícil los acuarios en estos últimos meses, pero ahora ya están felizmente al otro lado y se sienten renacer. Muy contentos, ustedes vienen a Panchito de la Guerra como está de feliz acuario. ¡Ah, mira! Bueno, y finalmente tenemos a Pisi, que tiene a Saturno, le recomendamos a todas las Pisi que se puedan tomar un cristal de cuarzo o hacerse un cristalito, aunque sea regalado, comprado. Todas las Pisianas que tengan un cristalito de cuarzo en su velador, porque lo necesitan en este momento para traer la buena fortuna. Así que ya saben, no es tan difícil conseguirse un cristalito y usted lo pone en su velador para que vele sus sueños. Muy bien, pues. Y cualquier duda, nos escriben, nos llaman y nos cuentan sus sueños, sus inquietudes astrológicas. Exactamente, su sueño, aquel sueño reiterativo, aquel sueño que a veces no la deja dormir o que la preocupa, usted lo puede escribir en una cartita y enviarlo a Inés Maturrespol a 0825 para que Pedro Engel le ayude a descifrarlo. Y sus consultas también las puede hacer por teléfono sobre el horóscopo. Por ejemplo, al 777-9177, que también está esperando su opinión. ¿Debe Bambam Zamorano casarse? ¿Y por qué? ¿Qué dice usted? Tengo respuestas muy simpáticas aquí. ¿Queré verla alguna? Pero por supuesto. Margarita de Maipú está diciendo que se case, porque sería la unión del indómito araucano con la gallardía española. Mira qué simpatía. Qué bonito. ¿Tiene otra por ahí usted? Sí, aquel Inzoto de la comuna de Huechuraba dice que se case, porque la mujer le daría más apoyo y triunfaría más. Un amigo que se llama Emigdrio. ¿Cómo? Emigdrio. Así se llama. ¿Emigdrio? ¿No es cierto? Nuestro telespectador de Santiago Centro dice, escucha esta, que no se case, porque así puede seguir metiendo goles en diferentes arcos. ¿Emigdrio? Emigdrio. Picarón. Patricia de la Florida. ¿Qué se case para que tenga varios hijos y pueda ocupar la plata? ¿Qué querrá decir con eso? Que se case, dice Leopoldo de la Granja, con una chilena para que sea patriota. Está bien. Y Juan Carvajal de la comuna de Conchalí dice que no se case, porque él extrañaría a su mamá. Qué bonito. Bueno, vamos a ver. ¿киndrio? Uh-huh. ¿Qué Osaka? ¿Qué Katy. No hay niña 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 niña? ¿De qué?